Y la patrulla fronteriza realizó una redada estilo militar en un campamento de ayuda humanitaria en Arizona. Los agentes iban armados con rifles, rompiendo ventanas, puertas y destruyendo los suministros de los indocumentados que recibían atención médica ahí mismo. 12 personas terminaron detenidas, incluyendo tres voluntarios que fueron liberados horas después. Esta es la segunda redada de este tipo que ocurre en los últimos tres meses. Los activistas dijeron que esta acción es una clara violación a la ley humanitaria internacional, por lo que entablarán una denuncia.